Un momento oportuno, inolvidable para poder devolverle a este pueblo todo lo que me ha dado. Hace ya casi 30 años que me siento un vecino elegido porque siempre he tenido el apoyo de nuestra gente y creo que una vez más la gente me da esta oportunidad por la que estamos trabajando muy duro en equipo a la par de nuestros empleados municipales, invitando a cada uno de los intrens a sumarse a un proyecto de crecimiento, un proyecto que pueda llevar Sintra a ese lugar que todos soñamos. Enrique, han tenido un buen tiempo desde lo que fue la elección al día de la Asunción para trabajar, para conocer detalles. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, la verdad que es un proceso sumamente productivo. Yo les decía fuera de cámara, de muy buena relación con Diego, con el intendente saliente. Es una transición que creo que nos permite llegar con el diagnóstico exacto de la situación que vamos a encontrar, que debemos reconocer que es una situación de dificultad en lo económico. Pero estos 240 días entre abril y hoy nos ha permitido trabajar, armar nuestro equipo, anticiparnos bien de docente, planificar y por qué no ir haciendo algunas cuestiones de pretemporada, si se quiere, para empezar a abordar un gobierno que seguramente tendrá un inicio con la dificultad lógica del contexto donde nos movemos. Con algunos empleados que estaban en la municipalidad, con otros que sumamos, que vienen algunos desde el lado partidario, otros del lado privado. Hemos armado un grupo de trabajo de 5 colaboradores, de los cuales cada uno de ellos tienen 4 áreas a su cargo y creemos que hoy las competencias municipales hacen que ya no pensemos solo en las respuestas tradicionales de alumbrado, barrido, limpieza y algo más. Hoy creemos que tenemos que abordar muchas otras competencias y por eso un equipo amplio, horizontal, donde realmente podamos delegar tareas. Por supuesto sin desentendernos, tratando de estar cerca, pero convencido de que hoy Sintra necesita de un equipo amplio que también piense en la forestación, en la energía renovable, en los animales, en la basura, piense en bancos de tierra, piense en la iluminación, piense en flagelos que antes creíamos que a los pueblos no nos azotaban, como las adicciones, la violencia, alguna dificultad en la relación de género. Pero entonces creo que hoy tenemos que pensar en un municipio mucho más amplio y era imposible abordarlo desde estructuras verticales. Y esto dijo el intendente saliente de Sintra, Diego Incatasiato. La verdad que me voy muy tranquilo de la MUNI. La mayoría de las propuestas que habíamos planteado las pudimos cumplir, entonces eso es un orgullo. Y bueno, obviamente esto no lo hace una sola persona, lo hace un equipo en general. Yo debo agradecer, si se puede, en este momento a mis secretarios, que fue el grupo más cercano que tuve, la gente que me acompañó en las listas. Y sí, la verdad que es una satisfacción haber hecho para Sintra lo que más nos propusimos y el empeño que le he metido a todo esto, junto con la gente, la verdad que dio buenos frutos. A seguir trabajando, seguramente desde otro puesto ahora, desde otra responsabilidad, pero siempre pendiente también de las necesidades de tu población. Sí, sí, por supuesto. Hoy asumo como concejal y la verdad que es un buen lugar para poder seguir trabajando desde este punto para la gente del pueblo, que es lo que uno quiere y que lo he hecho desde muy joven, participando en diferentes instituciones del pueblo y es lo que me gusta. Así que lo hago con total orgullo y con total gusto. Y bueno, obviamente poniéndole todas las pilas a eso. Diego, hablamos con Enrique Méndez Paz y nos decía que había sido muy positiva la transición. Así que se había logrado trabajar en estos casi 200 días de una forma mancomunada. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que es parte de la democracia poder abrir las puertas del municipio. La verdad que fue muy simple y muy amena la transición con Enrique, porque bueno, desde el primer momento en que nos reunimos después de las elecciones, por supuesto, es lo que me planteó y de una que acepté hacer una buena transición, mostrar todo lo que tenemos, los proyectos que quedan pendientes, todo el trabajo que hicimos. Y yo creo que se trata de eso. La verdad que es una... y también lo felicito a Enrique por esa predisposición y creo que le hace bien a la democracia y le hace bien al funcionamiento institucional de la Municipalidad Sintra. Mientras tanto, en Idiazábal, Juan Pablo Bacia ocupa por primera vez la Intendencia. Yo vengo acompañando, en este caso, a Heriberto desde el primer momento que él entró, del primer periodo de gestión, en estos últimos cuatro años como Secretario de Gobierno. Bueno, y ahora el desafío es ser, como vos decís, la cara visible del municipio. Así que bueno, esperemos estar a la altura necesaria para poder cumplir este rol en el cual este pueblo me ha puesto. ¿El equipo de trabajo seguirá siendo el mismo o parecido? Sí, se trabajó durante muchos años con un grupo, gran parte del personal entró desde muy joven a la gestión y hoy está en la mediana edad y he resuelto que va a ser la misma gente la que me va a acompañar porque son toda gente que tienen las cualidades necesarias para poder seguir con este proyecto. Bueno, si bien se sigue una línea que ya se había trazado con Eliberto, con Favali, pero bueno, ¿cuáles son los planes futuros, los inmediatos? ¿A qué se van a abocar? ¿Qué es lo que falta hacer? ¿Qué quedó todavía? Sí, la línea de gestión si bien continúa, pero bueno, la sociedad va cambiando, las necesidades de la gente va cambiando, pero sin duda la gestión va a estar orientada a mejorar la calidad de vida a la gente, con más infraestructura vial, con mejor alumbrado, con más vivienda, porque si bien se han solucionado la gran mayoría de las problemáticas habitacionales, pero todavía hay gente que sigue necesitando la casa propia. Siempre todas las políticas que vamos a desarrollar, sin duda que van a estar orientadas al ciudadano. Bueno, y van a seguir incluyendo, como se vino haciendo hasta ahora, el Barrio Sur. Totalmente, eso ya se viene trabajando desde hace tiempo, y hay un proyecto, hay un camino ya trazado, y al cual vamos a continuar. Luego dialogamos con su antecesor, Eliberto Favali. Es una etapa cumplida, y estamos dejando en manos aquí de Juan, la conducción del pueblo, ¿no es cierto que es? El obligado recambio generacional, que es lo que hay que hacer. Yo estoy muy conforme, muy conforme con todo el tiempo que ha pasado, fueron 16 años fructíferos, y bueno, ahora tendré que dedicar mi tiempo a otras cosas, a la familia, y al ejercicio de la profesión, que creo que en última instancia para eso he nacido. ¿No se va a alejar definitivamente, seguro? Seguramente que no, seguramente no, porque estoy integrando el Honorable Consejo Deliberante, así que yo quedo a disposición de Juan Pablo y de todo el gabinete nuevo, ¿no es cierto?, para ayudar en lo que más pueda. Yo decía la satisfacción del deber cumplido, porque creo que se puede hacer un balance de estos cuatro periodos, y fundamentalmente por situaciones muy difíciles que atravesó el pueblo, y que hubo que poner el pecho, y que supieron hacerlo y que pudieron salir adelante. Sí, así es. Yo recuerdo, es decir, el ejercicio político, el hecho de estar en el poder, no el poder, no me gusta el término, en la conducción de un pueblo, ¿no es cierto?, te hace sentir el peso de la responsabilidad. Y bueno, llegado este momento, cuando vos haces el balance y ves que las cosas han sido realmente positivas, es una gran, pero gran satisfacción. Eso te da a que te vayas tranquilo a tu casa. Queda en el recuerdo de aquellos malos momentos que se vivieron, digo, ¿no?, que hubo que trabajar y mucho. Sí, seguramente, recuerdos malos y recuerdos buenos. Yo tengo recuerdos de haber hecho mucha militancia con muchachos que me acompañaban y ver situaciones muy dolorosas, muy, muy dolorosas. Así que quizás vaya a ser alguna situación ahora de muchos casos que hemos visto, ¿no es cierto?, y que vos por ahí ves, hoy en la televisión se miden por número la falta habitacional, pero nada mejor o nada igual que sentirlo uno que está en la función pública y que realmente siente y sabe lo que es la necesidad de una familia de esto que es tan importante como es, por ejemplo, una vivienda.